Música Esperando se encuentren bien en medio de toda esta situación la Corporación Educacional AIG y el Colegio San Felipe queremos saludarles, darle un abrazo estrecho de todos los directivos de la Corporación y también de los directivos del Colegio San Felipe y en esta oportunidad queremos invitar a toda la familia que hace vida en el Colegio San Felipe y de nuestra Corporación para que puedan participar en la actividad que tenemos preparada para ustedes en el tiempo vacacional sabemos que la situación ha estado compleja el encierro ha sido bastante complejo más sin embargo queremos invitarles a que en estas vacaciones de invierno usted y toda la familia puedan participar en esta actividad esta actividad se trata de imitar bien sea con pasos propios o con los pasos que ustedes van a ver en los videos a continuación con toda su familia pueden participar los niños, los de tercera edad, los padres la idea es que ustedes puedan pasar un tiempo ameno, puedan practicar y durante este tiempo de frío en vacaciones de invierno ustedes puedan compartir en familia esta actividad se llama The Families Dance y queremos que ustedes participen con nosotros posterior a la vuelta de vacaciones vamos a tener un tiempo para verificar esos videos y los que tengan mayor iniciativa que tengan gracia y la idea es que participe toda la familia les invitamos y les queremos un fuerte abrazo hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!